La delegación mexicana ya superó el centenar de preseas doradas, pues los deportistas aztecas han tenido una espectacular actuación en la edición 24 de los Juegos Centroamericanos. A continuación, te presentamos un resumen de la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Marisela Casilla ganó la medalla de bronce en patinaje de velocidad. Edson Ramírez y Andrea Palafox ganan la medalla de oro en la final de rifle de aire de 10 metros en la categoría de equipo mixto en el tiro deportivo. Jorge Luis Martínez gana la medalla de bronce en 200 metros en el patinaje de velocidad. México gana una medalla de oro más en la categoría del equipo femenil en boliche. Anne Hernández, Andrea Becerra y Dafne Quintero se llevan la medalla de oro por equipos en tiro con arco. Willem Arroyo gana la medalla de oro en la categoría punzae individual freestyle en taekwondo. Cecilia Lee se queda con la medalla de bronce en la categoría punzae individual freestyle en taekwondo. Juan del Río, Miguel Becerra y Sebastián García ganan la medalla de plata por equipos en tiro con arco. Los clavadistas Diego Valleza y Viviana del Ángel ganan la medalla de oro en la plataforma sincronizada mixta. El equipo varonil de boliche se lleva la medalla de oro. La mexicana María Morales se cuelga la medalla de bronce durante la modalidad espada individual de esgrima. María Navarro gana la medalla de bronce en singles femenil tras vencer 2 a 1 a Jessica Hinojosa en el tenis. La seleccionada nacional Mariana Castro consiguió subir al podio el lanzamiento de jabalina. El mexicano Diego García finaliza en el segundo lugar de la prueba de 500 metros varonil de atletismo. El seleccionado nacional Guillermo Campos logra el segundo lugar en la prueba de 400 metros vallas varonil de atletismo. Así amanece el medallero de los Juegos Centroamericanos el día de hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.